Eh, 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 y goza, goza, Jaimito Chacón Linares, esa huetecita y otra huetecita, huetecita, huetecita. Ay Dios mío. El diacho Orlando Cruzado Ramírez, así, 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 así. La justicia en el campo, la justicia en el campo. La ronda lo representa, la ronda lo representa. Y arriba los ronderitos, eso, eso, eso. Siempre dando un buen ejemplo, siempre dando un buen ejemplo. Debo de mi disciplina, debo de mi disciplina. Y para toda mi gente, 20 milas de compañeros. Eh, 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 van rondando en el campo, van rondando en el campo. En el frío y aguacero, en el frío y aguacero. Y arriba con baño, arriba con baño, arriba con baño. Son los hombres más valientes, son los hombres más valientes. Con su poncho y su sombrero, con su poncho y su sombrero. Y arriba los ronderitos de todo el Perú, en especial de 20 niñas de con baño. Arriba con baño, arriba con baño. Y saludando para el ingeniero Guillermo Amán. Eso, 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 eso sí. Y como baila Cruzocón por el porvenir, la unión de campesinos, la unión de campesinos. Medalla de oro merece, medalla de oro merece. Y como baila Caínito Chacón, esa vueltecita. Van rondando en la noche, van rondando en la noche. Hasta la hora que amanece, hasta la hora que amanece. Y salud, salud, feliciado Chacón. Muy contento yo me siento, muy contento yo me siento. De cantarle esta canción, de cantarle esta canción. A todos los ronderitos, a todos los ronderitos. Por su buena decisión, por su buena decisión. Y para irme yo, Chávez, hasta el salóncito, compaíno. Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante. Rondando desde un buen cupón, con un solón de valiente. ¡Verdecita! Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante. Rondando desde un buen cupón, con un solón de valiente. Y como baila Juan Cacilla, llanos y la señora Lucía Juárez por el cruce. ¡Eh, eh, 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 eh! Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante. Rondando desde un buen cupón, con un solón de valiente. Ronderitos, ronderitos, sigamos siempre adelante. Rondando desde un buen cupón, con un solón de valiente. Y nos vamos hasta el comercial Villanueva. De Fernando Villanueva y Olga Briones. Y como baila Susana Villanueva y Félix Llanos. Y esa vueltecita a Ruberson Villanueva. La gente de Quengo Mayo. ¡Eh, eh, 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 eh!